En los últimos meses en Bugalagrande, Tuluá y Andalucía, la CBC ha venido adelantando trabajos ambientales junto a los batallones de alta montaña número 10 y de desminado humanitario número 6. Jornadas de reforestación y limpieza de ríos también hacen parte de los trabajos conjuntos. La CBC en su misión de contribuir con el cuidado de las fuentes hídricas, los bosques y los ecosistemas han contado con aliados importantes para ejecutar sus objetivos institucionales. Ese trabajo ha sido refrendado en los últimos meses en Bugalagrande, Tuluá y Andalucía, donde los batallones de alta montaña número 10 y desminado número 6 se han vinculado a las jornadas de reforestación y limpieza de ríos, programados por la entidad, las alcaldías y la sociedad civil. Con la CBC hemos articulado un trabajo muy importante en el cual dentro de nuestra operación mayor Artemisa nos exige un trabajo social. Este trabajo social hace parte de toda esa infraestructura logística que tenemos que llevar nosotros después de realizar unas operaciones de control territorial para fortalecer la protección al medio ambiente. Estas acciones ambientales hacen parte de un esfuerzo colectivo y un trabajo institucional, donde todos aportan en pro del medio ambiente y los recursos naturales. El fuerte del batallón desminado humanitario es como tal la limpieza y la revisión de áreas que han sido contaminadas por la presencia de minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados o municiones usadas sin explotar. Paralelo a esto se desarrollan otras labores de índole humanitario, como es la recuperación del medio ambiente a través de la reforestación, a través de la limpieza de los cauces y otras actividades que van encaminadas, como dije, a mejorar las condiciones del medio ambiente para que estas incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población civil. El trabajo interinstitucional que se está presentando aquí también nos tiene muy contentos, porque tenemos vinculados la administración municipal de Ugalagrande, tenemos el ejército con dos batallones, el de alta montaña y el de desminado, que están presentes en la jurisdicción del centro del valle. Entonces es de resaltar eso, o sea, el compromiso de particulares y de las instituciones. Trabajar en equipo siempre funciona y el compromiso del ejército ha sido fundamental para cumplir la misión de la CBC de hacer del departamento un valle más verde.